Buenos días, se está dando inicio a esta competencia de Trey, 10 y 21 kilómetros. Se están dando las inscripciones por parte del organizador. ¿Correcto? Para que exista el carro, la partida empieza a dar al lado, no es de la espalda del cerro, que se va a hacer Trey, que nada más, no hay una persona que se va a hacer el carro para que haya Trey, suben el cerro de Martínez, dan la vuelta y regresan por el chino de la baixa al subir. ¿Correcto? Sí, sí. Apreciamos ya la multiplicidad de atletas que se han hecho presente en las diversas camisetas, diversos colores, pero un solo propósito, el deporte, la salud y la vida sana. Ahí tenemos los atletas dispuestos a dar el mejor de sí, sacar a la luz sus entrenamientos constantes y diarios que vienen ejecutando. Ahí estamos con directo en directo para el canal de La Mancha, el canal amigo, el canal del deporte. Un carreglamento rápido todo mismo. Sí, vamos a comenzar moviendo el pie derecho, vestíbulo. Directo en directo desde Puerto Eten, como escenario, el paro de Puerto Eten. Gracias.